Música Investigan causas de asesinato de un tulueño en Samaniego, Nariño Pues envió a la cárcel a ocho integrantes de la Policía Nacional en Anselmanuevo Centro Aguas iniciará proceso de socialización sobre actualización catastral de usuarios Luis Fernando Ocampo Chiri ya tiene sede propia, dice que elaborará cambio radical e insiste que irá hasta el final En deporte, los adultos mayores también saben cómo mantenerse en forma y divertirse al mismo tiempo Música ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un tulueño perdió la vida en un hecho violento ocurrido en el departamento de Nariño Como Víctor Fernando Corrales Girón fue identificada la víctima de los violentos asesinada en el municipio de Samaniego en el departamento de Nariño El hombre oriundo de Tuluá se desempeñaba como mecánico de motos y su familia residía en el barrio Morales de la Villa de Céspedes Por lo pronto, las autoridades en el departamento de Nariño iniciaron con labores de indagación que permitan esclarecer este suceso que enluta a una familia del corazón del valle Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad de Buga, esta vez se trata de un hombre de 29 años En instalaciones del Hospital San José por hechos ocurridos en el barrio Estambul Personal de la Sijín realizó inspección técnica al cadáver de Arnold Javier Martínez Muñoz de 29 años quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego registra anotaciones por lesiones culposas, móviles, agresores o en materia de investigación Medidas de aseguramiento intramuros fue la decisión del juez promiscuo municipal de control de garantías quien acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de ocho miembros de la Policía Nacional porque habrían hecho pasar un caso de homicidio por suicidio en hechos ocurridos en zona rural de Anserma Nuevo Los afectados con la medida son el Intendente Jefe de la Policía Nacional, William Eduardo Quiñones los patrulleros Wilber Yamit Jaramillo Castrillón, José Edison Triana Ordóñez John Anderson Lerma Arias y Daniel Marcelo Panguankiza asimismo el Intendente Nevis David Murillo Salazar el Auxiliar Sergio Augusto Bueno y el Subintendente Jair Antonio Quitián Martínez Los hechos en materia de investigación ocurrieron el pasado 7 de abril en la Estación de Policía del Corregimiento El Villar, Jurisdicción de Anserma Nuevo En dicho lugar fue hallado el cuerpo sin vida de Ricardo Maso Giraldo quien habría ingresado por una supuesta riña Según la Fiscalía el informe de la policía indica que el hoy oxiso se habría suicidado ahorcándose con una cuerda Sin embargo el dictamen de medicina legal indicó que se trató de una muerte violenta que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y según los elementos materiales probatorios no se trataría de un suicidio sino de un homicidio Miembros del CTI hicieron efectivas las capturas el 10 de junio pasado con orden judicial emanada por un juez de control de garantías previa solicitud del fiscal del caso Durante las audiencias preliminares la Fiscalía formuló cargos con los policiales en calidad de cautores por los delitos de homicidio y ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio Por determinación del juez los hoy imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario a excepción de la auxiliar Sergio Augusto Bueno a quien se le otorgó la detención domiciliaria Las autoridades confirmaron el secuestro de un arquitecto en el municipio de Jamundí se trata del señor Carlos Omar Osa quien había sido reportado como desaparecido desde el 11 de junio cuando viajaba al corregimiento de Potrerito a cumplir la cita para un proyecto El señor arquitecto Carlos Omar Osa Velázquez es citado al sector de Potrerito corregimiento de Jamundí invitado por unos amigos que manifestaron que iban a construir una casa y que venían de Estados Unidos Con ese argumento salió de la casa pero desde las 3 de la tarde del día de ayer se perdió total comunicación con él a las 6 de la tarde de ayer ya la esposa manifestó que no contestaba y inició una búsqueda de esta persona A primera hora del día llega la esposa del arquitecto a una estación de policía en Jamundí donde trae un video que fue enviado a través de mensaje de Whatsapp donde manifestaba que había sido secuestrado por una columna móvil de las disidencias de las FARC y que exigían alrededor de 3 mil millones de pesos para que esa persona pudiera regresar a su casa Inmediatamente se activó el protocolo por parte de nuestro grupo GAULA Se hizo coordinaciones con el ejército y en estos momentos en el sector del corregimiento de Potrerito cerca a los farallones de Cali estamos desarrollando actividades para lograr la ubicación y rescate de este arquitecto secuestrado el día de ayer Se trataría entonces de disidencias de las FARC Ellos no habían vuelto a aparecer ¿Qué mensaje quieren enviar a esas personas? Bueno, el día de ayer se entregaron a la estación de policía de Jamundí dos personas una menor de edad y un mayor de edad con dos granadas de fragmentación que hacen parte de las disidencias de las FARC la columna móvil Javier Martínez diciendo o manifestando que un grupo de ellos estaba llegando al sector de Jamundí para tomar terreno donde antes estaban delinquiendo el grupo armado ilegal de Los Pelusos y que ellos iniciarían extorsiones y secuestros para financiarse y además pues controlar el tráfico de estupefacientes que se presenta en esta jurisdicción del municipio de Jamundí ¿Cómo van a reaccionar ustedes ante eso? Ya mencioné que el grupo GAULA inmediatamente asumió la investigación hay una fiscal especializada del GAULA liderando la investigación y con todas las capacidades institucionales vamos a rescatar y a colocar en libertad a este arquitecto La gobernación pide continuar con la sensibilización que permitió la captura de un presunto abusador en Andalucía Luego de conocer la decisión de un juez penal que acogió la petición de la fiscalía seccional y envió a la cárcel a un hombre de 56 años como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo de dos niñas de 7 y 11 años en Andalucía el gobierno del Valle del Cauca manifestó su complacencia por la medida Gracias a Dios se dio orden de captura a pesar de que el agresor no confesó el delito pero pues se tiene todo el material probatorio y le dan captura a esta persona y felicitamos a la fiscalía, medicina legal, todos los actores que hicieron parte de la ruta de atención para el esclarecimiento de este hecho tan lamentable con las dos niñas Para el gobierno departamental el caso de Andalucía demuestra la necesidad de continuar la sensibilización y prevención por las víctimas Todo el trabajo que hacemos desde el territorio con las fiscalías, comisarías de familia el trabajo con las alcaldías, la gobernación para poder hacer estos temas de sensibilización Destacó la secretaria de Mujer del Valle como el trabajo que se realiza para articular instituciones y visibilizar los temas de violencia sexual contra la mujer muestran resultados Se presentaron 946 casos, en el 2017, en el 2018 se presentaron 1.350, aumentó y durante el 2018 lo que hemos hecho es un trabajo de sensibilización para que se reporten los casos y hoy en lo que va corrido del año 2019 vemos que hay una disminución frente al delito sexual La secretaria Luz Adriana Londoño insistió en no descansar en la prevención desde las instituciones para combatir la violencia sexual contra menores y a los padres de familia estar atentos de los comportamientos de sus hijos, escucharlos y creerles Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar con el coronero Lisquenio Flores y don Ramón nos dan algunas recomendaciones para viajar en estas vacaciones Hola buenas, pero no sé si son buenas o malas ¿Cómo le parece que la gente ya no recibe consejos? Y el que no recibe consejos nunca llega viejo ¿Cómo está señor coronel? Muy bien don Ramón, sí, hay que llegar a viejo así como don Ramón Claro que sí, aquí donde estoy yo tengo 96 pégueles Caracoles, eso no es fácil conseguir una persona de 90 años Estoy contento pero estoy preocupado ¿Qué pasó? Porque se nos vienen las vacaciones para que vengan mis nietos Venga toda mi familia Se nos vienen muchas cosas para celebrar Pero la gente ya no se cuida Deja la casa para que lo roben Ya la platica de la prima, llega la prima Y no se cuidan por los que lo roban ¿Qué hacemos? Porque el que no recibe consejos nunca llega viejo Colabóreme señor coronel para que denles consejos, consejos Así es, lo que dice don Ramón es muy cierto Llega la época vacacional y con ella la oportunidad de viajar De salir de paseo con los niños, con la familia Y hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta Lo primero es que las casas deben de quedar muy bien aseguradas Hay que informarle a los vecinos o al cuadrante Para que ellos estén pendientes Y sepan que usted no está Y por supuesto, cada cosa extraña que vean Sea informada la policía Asimismo el tema del cuidado de la prima Hay que tener mucho cuidado con los cajeros electrónicos Revisar que no tengan aditamentos o dispositivos diferentes A como está el cajero Y si usted tiene alguna duda, mejor no lo use Para que no vaya a tener sorpresas con su cuenta después Esta es una época que aprovechan los amigos de lo ajeno Para robar a la gente honesta y trabajadora Se toque, discúlpeme Si uno llama a un policía para que lo cuide ¿No hay que pagarle nada? Nada, nada El servicio de policía es gratuito Recuerde usted que en los bancos El banco está en la obligación De llamar al cuadrante Si fuera necesario acompañamiento de la policía Por la cantidad de dinero que uno saca Pero lo lógico es que usted Si va a sacar una fuerte suma de dinero Lo haga a través de cheques de gerencia O a través de transferencias bancarias Hay que usar la tecnología para evitar los problemas ¿Para qué sería el monto más o menos? No, eso es muy difícil de decir Uno podría pensar que una fuerte suma de dinero Más de 2, 3 millones de pesos Requiere el acompañamiento Y por supuesto, la idea es que le demos la mínima oportunidad A los delincuentes para que nos afecten Don Ramón Claro Pero hábleme más duro que no escucho Por este oído Por este Ya estoy como Tungo Como Tungo Bueno, muy bien Así es ¿Y le gusta el fútbol a usted, Don Ramón? A mí me encanta que viva España Ah no, yo soy Colombia Me olvida hasta mi equipo No, pero me encanta el fútbol Y eso es pelado Voliendo para acá Muy bueno, muy bueno Y si me voy a ver el partido de fútbol de la Copa América ¿Cómo dejo mi casa? También bien trancada y todo eso ¿Cierto? Así es Y no solamente asegurada la casa Tengan en cuenta que en este desarrollo de Copa América Hay que tener cuidado con la gesta de bebidas embriagantes Hacer celebraciones Que estén acordes con la actividad deportiva Y no en exceso Todo exceso es malo La Copa América es un evento De hecho, el campeonato más antiguo del mundo Y es un evento en el cual Colombia tiene una gran oportunidad Apoyemos a nuestra selección con mesura Con cuidado y sobre todo con un gran espíritu deportivo Esa es la idea Y no olviden El que no recibe consejos Nunca llega viejo así como yo Muy bien, muchas gracias Y un saludo muy especial para todos Chao Muy bien, señor Colombia Vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años de experiencia En El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga Estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial de Adapto Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Las carreras de Contraduría Pública Administración de Empresas Comercio Internacional Licenciatura en Ciencias Sociales Ingeniería sin Agropecuaria De Sistemas Electrónica, Ambiental e Industrial Tecnologías en Logística Empresarial Y Agropecuaria Ambiental Cierre de inscripciones Junio 21 de 2019 En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En Optica Italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En Optica Italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Optica Italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Continuamos en CNS Noticias Los corregimientos De la Marina La Moralia Y Monteloro Recibieron este fin de semana Al precandidato A la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez Desarrollo social Y de infraestructura Fueron los temas Abordados en estas comunidades Hasta la montaña tulueña Llegó el movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá Que aspira a inscribir A Marco Arbeláez Como su candidato A la alcaldía de Tuluá La recolección de firmas Que desde hace varios meses Viene haciendo En la zona urbana Se trasladó Al sector rural Donde tuvo Una gran acogida Vamos a seguir visitando Todos los rincones De Tuluá Para que todos los habitantes De este municipio Sepan que existe Un movimiento independiente Un grupo de gente Que quiere trabajar por la ciudad Que el único compromiso Que hacemos es directo Con los ciudadanos Y bueno Están siempre invitados Y aceptamos la invitación De todos Para salir A seguir recorriendo El municipio Su conocimiento De la problemática Del campesinado Y los recorridos Que en la zona rural Hizo como gerente Del Banco Agrario Le sirvieron para ganarse La confianza De uno de los sectores Donde se siente La ausencia del Estado Tuve la experiencia De ser director Del Banco Agrario Y conocer muchas De las problemáticas Que tiene nuestra región Y en nuestro municipio En particular Realmente cuando viene Uno y se encuentra Con la realidad Como está el estado De las vías Como está el estado De los escenarios deportivos La necesidad De nuestros jóvenes De nuestros adultos Donde realmente Es deprimente Ver como nuestros campesinos Pasan tantas necesidades Y siempre esperanzados En que se sienta La mano del estado Y cuando llega uno A vivir este proceso político Pues se encuentra Una realidad En que la gente Ya no cree en la política Y bueno Aquí estamos Pues transmitiendo A nuestros ciudadanos De la zona rural Que tenemos un compromiso Muy grande con ellos Y que vamos a trabajar Fuertemente Para sacarlos adelante Marco Arbeláez En su diálogo Con los campesinos De la Marina La Moralia Y Monteloro Fue enfático En afirmar Que su propuesta Política independiente Le garantiza Que los recursos Del municipio Puedan ser destinados A la atención De necesidades reales Y no al pago De favores políticos Entendemos claramente Sus necesidades Y entendemos La falta de confianza Que tienen en la política Pero aquí estamos Trabajando para apostar La que nuestro municipio Especialmente en la zona rural Pueda tener mejores oportunidades Mejores condiciones De vida Que los proyectos Productivos Del sector agropecario Puedan ser desarrollados De una manera Tecnificada Que los escenarios Deportivos Puedan realmente Ser mejorados Que podamos atender Las demandas De la zona rural En cuanto a sus vías Y no se hace A punta de contratos Eso tiene que hacerse Es con propia máquina Del municipio Y ahí es donde Siempre le decimos A los ciudadanos Del municipio Que la única manera En que podamos sacar Adelante esta ciudad Es que los recursos públicos Se puedan destinar A las necesidades reales Que tiene Tuluá En 15 días El movimiento ciudadano Que lidera Marco Arbeláez Regresará a la montaña tulueña Esta vez Con una apretada agenda De dos días Para atender Las invitaciones Hechas por los líderes Campesinos Durante este recorrido El precandidato A la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Campo Chiri Ya cuenta con sede propia Y anunció Que recibirá El aval Del partido Cambio Radical Luis Fernando Campo Chiri Dio apertura A la sede de su campaña Ubicada en la carrera 26-31-94 Donde espera recibir A todos sus seguidores Y contarles Sus proyectos De cara a la alcaldía De Tuluá Es un motivo De orgullo También de alegría Para todas las personas Que creemos En este proyecto De ciudad Es muy difícil Llegar a estas instancias Con todos los altibajos Y con todos los Trancones Que en realidad A veces se presentan En una campaña Hacia una alcaldía Hoy de la mano De Dios La verdad es que Hemos podido salir Antes con Con lo del aval Ya El aval lo tenemos Prácticamente Ya es un hecho Y queremos que de pronto Las cosas Y nuestro proyecto Sigan de la mano De Dios Ganándonos la confianza De la comunidad Y tratando De ganar la confianza Y recuperar la confianza En la clase política Vamos a trabajar muy duro Para conseguir el apoyo De todos los ciudadanos Tuluños Que crean un proyecto Diferente En un proyecto de ciudad Que sea respetuoso E incluyente Con esta sede propia Chiri descarta Cualquier comentario Que lo señalaba Con rumbo a unirse A otras campañas políticas Yo no voy a formar Parte de ninguna parte De nada Ni adhesiones con nadie La única adhesión Que yo tengo Es con Dios Y con el pueblo Tuluño Esa es la única adhesión Que tengo hoy Voy a trabajar Como candidato independiente Por el partido Cambio Radical Vamos a trabajar Por una Tuluá Que siga con el desarrollo Que siga con el progreso Y que tenga una inclusión social Que tenga muchos espacios Para que todos los tuluños Podamos mejorar Nuestra calidad de vida En esta sede El precandidato De la alcaldía Espera recibir a la ciudadanía Que quiera conocer sus proyectos En su aspiración Al primer cargo Del municipio Encontrarán Las puertas abiertas Para que hagan Sus aportes positivos Para que de pronto Se les aclaren inquietudes Y que tengan en cuenta Y conozcan De primera mano ¿Cuál es el proyecto ¿Cuál es el proyecto de ciudad Que nosotros queremos para Tuluá? Vamos a trabajar De la mano De toda la comunidad Y vamos a ser muy incluyentes Vamos a tener Y aportar en realidad Un beneficio En la calidad de vida De todos los tuluños Espera que su aval Sea a cambio radical Y asegura Que no se respetó La encuesta Pero que él sí respeta A todos los candidatos La encuesta Es que yo no trabajo así Y resulta que últimamente Nadie trabaja así Entonces vamos a trabajar Nosotros De manera independiente Y autónoma Supuestamente Uno debe cumplir los pactos Y las demás personas No lo cumplen No, esto es una democracia Y lo hemos expresado En varias oportunidades Yo no tengo inconvenientes Con ninguno de los candidatos Hoy a la alcaldía de Tuluá Todos son buenos Y todos son respetables Vamos a trabajar Y que el pueblo elija De manera autónoma ¿Cuál es la mejor opción Para nuestra ciudad? Tengo muy buena relación Con los demás candidatos A la alcaldía de Tuluá Soy respetuoso De sus proyectos Y sus propuestas Y también quiero que sean Respetuosos De mis proyectos Y de mis propuestas Vamos a trabajar Dentro del marco De una legalidad En un proceso limpio Y transparente Pero que esté marcada Dentro del respeto Que es lo que la gente Quiere en el municipio de Tuluá Con su propia sede Chiri asegura Que seguirá adelante Y hasta el final Con su aspiración El senador Gabriel Velasco Del Centro Democrático Se pronunció Sobre las decisiones De la militancia Del partido Para apoyar Y avalar Candidatos para gobernaciones Consejos Y alcaldías En todo el país Un saludo muy especial A toda nuestra militancia A todos nuestros precandidatos A las diferentes alcaldías Queremos informarles Que el mecanismo Para dirimir Cuál va a ser Nuestro candidato único Ha sido establecido En el comité departamental Cuando tenemos más De un candidato Preinscritos Para una corporación Uninominal Como las alcaldías Se dirimirá Esto A través De una encuesta En el entretanto Toda nuestra militancia Todos nuestros simpatizantes Deben rodear A los precandidatos Para que podamos tener Candidatos únicos Del Centro Democrático A las diferentes corporaciones Tras recibir su curul Como senador Jesús Santrich Recibió el rechazo De varios de sus colegas En el Congreso Un informe de CNC Bogotá Presidente Como vocero La bancada De Centro Democrático Solicita Con todo el respeto Leer un comunicado Aquí en el recinto O salirnos Y leerlo Afuera Los medios de comunicación ¿Qué tal? Léalo aquí Este escenario Es para eso Mi estimado representante Es aquí Es aquí Que hay que leerlo Bien pueda Le pido el favor Doctor Julián Peinado Que permita Leer Y le digo a la plenaria Si se le permite Al doctor Cristian De Centro Democrático Pues igual Se le va a permitir Entonces A uno O dos De cada partido Para que hagan Su intervención Respecto al tema Tiene la palabra Representante Cristian Inicia su intervención Representante Cristian Rechazamos La presencia De Santrich En el Congreso De la República La bancada De Centro Democrático Rechaza Con vehemencia La presencia Del narcoterrorismo Y los conservadores Y los conservadores Rechazamos La convenencia Las bancadas Del partido Conservador Los conservadores La cambio Radical Centro Democrático Colombia Libre Y Justa La U Mira Centro Democrático Rechaza Con vehemencia La presencia Del narcoterrorista Jesús Santrich En el recinto Del Congreso De la República En esta corporación Los colombianos Esperan Y merecen Tener personas De las más Altas dignidades Y elegidos Con el voto Del pueblo Una persona Solicitada En extradición Por el delito De narcotráfico Con Pruebas Contundentes En su contra Testimonios Debe estar Extraditada Y judicializada Hoy las víctimas De Santrich Las mujeres Ultrajadas Los niños Reclutados Los secuestrados Los extorsionados Las familias De los desaparecidos Los miembros Que ocupan Este recinto La institucionalidad Colombiana Y el país entero Reciben una humillación Hoy recordamos A nuestros héroes De la patria Que dieron la vida Por la lucha Contra el narcotráfico Que ha sido El motor De la violencia En Colombia Esta es una mancha Esta es una mancha De sangre Y coca Que quedará Grabada En la imagen Del Congreso Y la historia De Colombia Nos unimos A la indignación Nacional A raíz De las decisiones De la justicia Nos duele Lo que hoy En contra De toda razón Como colombianos Debemos soportar Es así Que la lección Que nos deja Este nefasto día Es que la institucionalidad Del Estado Debe ser recuperada Con mano firme Y corazón grande Colombianos El centro democrático Y las bancadas Que he nombrado Seguirán avanzando En la búsqueda De una verdadera justicia En la lucha Contra la impunidad Contra el narcotráfico Y en las reformas Que requiera la justicia Aquí estamos Y sin miedo Defenderemos la patria Nos retiramos Unos momentos En señal Por nuestras víctimas De Colombia Muchas gracias Señor presidente Casi impunidad Casi impunidad No Ellos se van a meter Por la paz A ver Un momentico Un momentico Quedamos Quedamos En que se le va a dar La intervención Así como los escuchamos Representante Cristian Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias El dólar subió 0.46% Y se encuentra En las casas De cambio A 3.264 pesos Con 47 centavos La unidad De valor real VR Del Banco De la República Subió 0.2% Y se encuentra En 267 pesos Con 5 centavos El precio El precio del café Bajó 0.79% Y se vende En los mercados Internacionales A 100 dólares Con 70 centavos La tasa De referencia DTF Subió 2.22% Y se encuentra En 4.60 Puntos Porcentuales El precio Del euro Bajó 0.26% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.677 Pesos Con 5 centavos Recuerde que nos puede Seguir en nuestras Redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere más Información Centro Comercial Bicentenario Plaza En Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al centro comercial Tuluá La marca especialista En calzados Anatómicos Y flexibles Con correas Ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De delineas Para toda ocasión Estamos ubicados En el centro comercial El Tuluá El Tuluá La catorce Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cinco Treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía Doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Ya está aquí Un potente Y poderoso Energizante El nuevo Potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro Y Borojo Acondicionado Con vitaminas Y minerales Ciento por ciento Natural Estimula el desarrollo Físico Y potencializa El deseo sexual Mejora la resistencia Física Elimina la sensación De sueño Aumenta La energía Dieciséis años Endulzando La Feria de Tuluá Plaza del Mejato Vallecaucano Un programa De la Cámara De Comercio De Tuluá Disfrútenla En la mejor feria De Colombia Del veintiuno Al veinticuatro De junio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Mejor Pa'Dónde Por una región En una sola dirección Gracias por seguir con nosotros La empresa Centro Aguas Iniciará en los próximos días La socialización De un proceso De actualización Catastral De usuarios Que no se hacía Desde el año 2014 Si la empresa Siguiendo los lineamientos Contractuales Normativos Y legales Está obligada A realizar El catastro De usuarios De suscriptores Y medidores De la ciudad Se realizó En el 2014 El pasado Y ya estamos A tiempo De realizar El otro Esa es una actividad Que lo que busca Es fiabilizar La información De todos los clientes Hacer una Recopilación De la información Técnica Comercial De cada uno De los usuarios Y busca Seguir mejorando En la prestación De los servicios Esta actividad La realiza Personal Contratado Por Centroaguas En un lapso De tiempo Que puede Oscilar Entre unos 5 O 6 meses Vamos a iniciar En los próximos días En este momento Estamos en la etapa De socialización Y de capacitación Del personal Que va a realizar Estas actividades El personal Irá a los predios Predio por predio Debidamente Identificado Con su carnet Su nombre claro Y su número de cédula Para evitar Digamos Que se presente Algún tipo De inconvenientes En este sentido ¿Cuáles van a ser Los beneficios Para los usuarios? Bueno Siempre Buscamos Mejorar La información Que de cada usuario Tenemos En nuestra base De datos En la oficina De atención Al cliente Y esto siempre Redundará Digamos En la mejora Y en la rapidez De la atención De todo lo que Tenga que ver En la relación Entre el cliente Usuario Y la empresa Centroaguas Este tipo De jornadas También van a acompañar De socializaciones Para los líderes De diferentes comunidades Afirmativo Afirmativo Iniciamos Con una capacitación Que ya están Programadas Van a venir A nuestras instalaciones Los vocales De control Los líderes Comunales Todos los líderes Que tienen que ver Con la prestación De los servicios Obviamente Todos los medios De comunicación Y las entidades Que nos apoyan En la prestación De servicios Como es La alcaldía municipal Planeación municipal Empresas municipales De Tuluá Y el consorcio Interventoría y gestión Esto no tiene nada Que ver con cambio De estratificación En absoluto Es una actividad Completamente aislada Las empresas De servicios públicos No tienen Lo único que hacen En relación Con la estratificación Es aplicar Lo que el gobierno En cabeza Del municipio Nos diga Que debemos aplicar Como empresa prestadora No tiene absolutamente Nada que ver Con la estratificación Tampoco tiene Nada que ver Con el tema De actualización Digamos Catastral De los predios A nivel de La oficina De registros públicos No tiene nada Que ver Con aumento De tarifas No tiene absolutamente Nada que ver Con aumento Del cargo Fijo No tiene relación Con valorización De los predios A nivel De la entidad Municipal Es una información Que se levanta Para fiabilizar El inventario De datos De cada uno De los clientes Que tenemos En la empresa Y es única Y exclusiva Para el uso De la empresa De servicios públicos Que lo realiza Digamos que es una normatividad Que ustedes deben cumplir Sí o sí Sí, es una normatividad Decimos que Ahí está establecido En el decreto 1077 Que es el que compila El decreto 302 de 2000 También está establecido En el contrato 017 El contrato de arrendamiento Con inversión En el anexo técnico operativo Ahí están incluso los ítems Que debemos preguntarle A cada uno de los usuarios Para poder buscar Siempre conocer la demanda Es decir Cuántas personas Cuántos usuarios Tenemos que atender Cuál es la cantidad De agua Que debemos producir Para llevarles A cada uno de ellos Y también El sistema de información Comercial Que permite hacer La facturación ¿Eso lo pagan ustedes O me aparece a mí En la factura? No tiene ningún costo Para el usuario Es una obligación De la empresa Y está establecido Ya dentro de los costos Administrativos Que tiene la empresa No deberá aparecerle A ningún usuario Un costo relacionado Con la gestión Que estamos haciendo Es decir No tiene ningún costo Para el usuario Ingeniero ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser la metodología? Correcto Iniciamos con La contratación De personal Son 30 personas 30 encuestadores De aquí de la ciudad Todos Sus supervisores también Son gente que conoce Las rutas Y la lectura De la ciudad Luego viene La socialización Que es parte De lo que estamos haciendo Luego Paralelo a ello Estamos haciendo La capacitación Y ampliando Digamos La competencia técnica Y la competencia De los personajes Que van a ir a hacer Las encuestas Tratando de inculcar En ellos Una forma amable De entrevistarse Con el usuario Para obtener De él Una colaboración Y un apoyo En el sentido De que nos dé La información necesaria Luego de levantar Esa información Haremos una Geo-referenciación Que es un Es un elemento Tecnológico Que nos permitirá Vincular al usuario Al predio A unos planos Geo-referenciados Que permitirán Interactuar Tecnológicamente Con el usuario Y aparte de eso Subimos luego Esa información Al sistema Comercial Y empezaremos A hacer uso De los datos Actualizados Del catastro Si tengo dudas De la identidad De quien me visita Como encuestador ¿Qué hago? Inmediatamente Y ojalá Debería ser Una prevención Que tengamos todos Porque se puede Presentar casos Que ya se han visto Infortunadamente En el carnet Que lleva el encuestador Están a los números Telefónicos Autorizados Oficiales De la empresa Esos números Telefónicos Están también En la factura De servicios Y ahí deberemos Llamar Para verificar La condición De esta persona Y si Que no va a tratarse De un engallo Los números telefónicos De la empresa Estarán prestos A atender Con el listado De los encuestadores De mano Y su número De cédula Esa es una verificación Que yo les invito A que hagamos Para evitar Que haya algún inconveniente En ese sentido Desde Centro Agua Se explicó Por qué se aplicarán Las nuevas tarifas Con el cambio De estratificación En algunos sectores De la ciudad Me toca aclarar Una situación allí Y agradezco mucho La oportunidad Porque El decreto Tiene unos tiempos De aplicación Si yo no lo aplico Lo que está inscrito En el decreto La superintendencia Entra a A aplicar Unas sanciones Por no aplicar La estratificación Determinada En el decreto Entonces Yo tenía Cuatro meses Para hacerlo Durante esos cuatro meses Apropiamos Un grupo de personas Para ir y verificar Predio a predio Lo que decía El decreto Una vez Estuvimos la certeza De que ese predio Correspondía A ese número predial Aplicamos La estratificación Si nosotros No lo hacemos En ese tiempo Incurrimos En unas multas Ahora No nos apresuramos Al contrario Nos estábamos Demorando mucho Y no podíamos Aplicar algo Que no estuviera En firme Eso no estaba En revisión No se puede decir Que aplicamos Algo que está En revisión No se puede decir Que nos apresuramos Al contrario Estamos siendo Consecuentes Con los términos A los que esos Decretos Hacen referencia Y lo mismo Vamos a hacer Ahora con la resolución La resolución Aparece Con el 5 de mayo Perdón El 5 de junio Y el próximo Período de facturación La aplicaremos De manera inmediata Pero no podemos Dar una aplicación A algo que no Está en firme ¿Hay sectores De Tuluá Que en este momento Ustedes vayan A mantener Facturación Con cambio De estratificación? Faltan unos sectores De la zona rural Pero son muy pocos ¿Y a qué obedece? A que tenemos Unas incongruencias En el número predial Hay por ejemplo Fincas que eran Muy grandes Y tenían un solo Número predial Pero hoy día Se han subdividido En algunos lotes Por aquello Del crecimiento En la zona Aledaña a la ciudad Pero en las que Prestamos el servicio Y gozan Del mismo número predial Pero una de ellas Salió con estrato 4 Y las otras Pues hay que asignarles El mismo estrato Entonces Para evitar incongruencias Y malestar con los usuarios Esa nos hemos rezagado Un poco Mientras planeación municipal Nos aclara Y nos dice El estrato que corresponde Después de una verificación Es este Porque tenemos Incongruencias en ese sentido Pero todavía faltan Algunos sectores A los cuales se les debe Cambiar el estrato Ha habido unos cambios Bien importantes Ha habido Predios que pasaron De estrato 1 A estrato 4 En la zona rural Yo entiendo Yo entiendo que esa situación Es bastante Digamos impactante Para el tema Del bolsillo Y a lo que estamos Acostumbrados a pagar En algunos sectores Pero recordemos Que la estratificación Socioeconómica No está validando El poder Adquisitivo Ni el poder Económico De las personas Como tal Sino las características Técnicas Geopolíticas Y socioeconómicas De los predios ¿Sectores como La vereda La Ribera? Sectores como La vereda La Ribera En donde la actualización Catastral pues Obviamente da Unos cambios Bien importantes En cuanto al presupuesto De la familia En ese sentido Ahí es donde A veces Vamos a tardar En donde se Alineen Las costumbres De uso De los predios Y el modo de vida Con la capacidad Que tenemos Para vivir en ciertos O tales lugares El gerente comercial De Centroagua César Polindara Informó que la entidad No le corresponderá Devolver los dineros Que se pagaron Por parte de los usuarios A quienes se le subió El estrato Como el de La Paz Y que las reclamaciones Deberán hacerse Ante el Departamento De Planeación Municipal Bueno El acto administrativo Que acabamos de recibir En este caso Una resolución Que precede De otro acto administrativo Pero ya a nivel De decreto Nos indica Que solamente Para el sector De La Paz Algo así como 602 viviendas Ya no van a ser Estrato 3 Como se había ordenado En el decreto Sino que van a ser Estrato 2 Nosotros ya cambiamos La base de datos Y la próxima facturación En la última semana Del mes Saldrá Para este sector Como estrato 2 Pero el acto administrativo Rige a partir De la fecha Entonces No es retroactivo Lo que se emitió Por parte de Planeación Municipal Es que A partir de la fecha Será estrato 2 Lo que ya se facturó Como estrato 3 No va a ser modificado Eso es lo que está establecido En la resolución Que es un acto administrativo Emitido por la Alcaldía Municipal Y pues como tal Goza de toda la legalidad Y nosotros solo tenemos que Darle cumplimiento obligatorio A esa resolución ¿Qué tipo de reclamaciones Entonces que los usuarios O suscriptores De esos sectores Quieran hacer ¿Cuál es el trámite Correspondiente? Claro El trámite Correspondiente Es justamente A quien tiene La potestad De cambiar Calicalizar la estratificación No son las empresas De servicios públicos Entonces Si una persona Está inconforme Con el estrato Que le correspondió De acuerdo a esa actualización Debe ir A la fuente Que hizo El cambio La adecuación O la Digamos La actualización De la estratificación Perdón En ese caso Va a Planeación Municipal Ellos son la primera instancia Que debe recibir Ese reclamo Y le dará El tratamiento Si este usuario Una vez recibida La respuesta De emitida Por el municipio En ese sentido No está de acuerdo Le corresponde Hacer uso Del recurso De reposición En apelación Ante el comité Permanente De estratificación El COES Y este decidirá Ya en segunda instancia Si permanece O si revoca Lo actuado Y emitido Por el municipio Desde la Secretaría De Planeación Es momento De ir a una pausa Comercial Al regreso Esperen los deportes En CNS Noticias Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte Del valle del Cauca No dejes que Solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía E hijos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 2242680 ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Para Colombia Y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía y calidad Panela el trébol Que nota Regresamos con los deportes A CNS Noticias El juego limpio Es la mayor enseñanza Que un niño aprende Del deporte Así lo evidenciaron Los pequeños De la liga de baloncesto Los niños de Tuluá Aprovechan su tiempo libre Practicando diferentes Disciplinas deportivas El baloncesto Es uno de los deportes Que más les llama la atención Aprender del deporte Formarse como buena persona Aprender a jugar limpio Pues lo que más me ha gustado Practicar baloncesto Es encestar el balón Muchas veces Y correr mucho Los jóvenes que desarrollan Habilidades en el parque infantil Han participado De diferentes competiciones Con equipos del municipio Superar los obstáculos Es lo que más les gusta Pues lo más difícil A mí no me ha parecido Tan difícil Porque encestar el balón Es como muy fácil Y pues por eso me gusta Estos chicos Dejan grandes enseñanzas Que los adultos Deberían tener en cuenta Para no lastimar a los demás Cuando estemos jugando No meter sucio Ni nada de eso Estas futuras estrellas Del deporte tulueño Se forman en valores Y deportivamente Su proceso es integral Grandes y chicos Disfrutan de las actividades físicas Que se desarrollan En el parque infantil Julia Escarpeta Un excelente grupo De profesionales Desvelan por la seguridad De la seguridad Estreza y desarrollo De 65 niños Bajo el agua Los monitores que trabajan Para la academia De natación Focas Son el profesor Jonier Correa Que trabaja con los chiquitines De 2, 3 años 4, 5 años El profesor Santiago Hago Monsalve Que trabaja con chiquitines De 5 años 6 años Que son fóbicos O están iniciando En edad temprana Por decirlo de una manera Y los niños intermedios El profesor Kevin Hurtado Que es mi auxiliar Me ayuda con todos los grupos Que manejo Y rota en todos los grupos La profesora Angio Sorio Que es la profesora Que maneja niños En situación de discapacidad Los maneja los sábados Y entre semana Y me maneja niños Que no pueden Asistir a clases Entre semana Si no solo los sábados La profesora Daniela López La profe Daniela López Me maneja todo lo que tiene que ver Con hidroterapia Rehabilitación Y fortalecimiento A nivel de lesiones Todos van bajo La asesoría mía Todos estos expertos En el agua Siempre van acompañados De la licenciada En educación física Sandra Milena Rangel González Con más de 29 años De experiencia El niño que llega A la academia De formación FOCAS Lo que inicia Es el manejo El temor al agua Listo Inicia con eso Ambientación total Inmersión de cara Posición cúbito Posición dorsal Entradas al agua Recolección de objetos Y manejo de fobias De allí pasa Al primer nivel El primer nivel Aprende lo que son Deslizamientos en el agua No técnicos Luego empieza Iniciación empatada De libre Pecho Espalda De mariposa Y la abrazada De cada técnica Respiración De cada técnica Y alineamiento Para iniciar La parte Precompetitiva La natación Más que un deporte Es una ley de vida Los niños Desde temprana edad Desarrollan aptitudes Que bien trabajadas Se convierten Se convierten en su mayor Fortaleza Nosotros lo que buscamos Como monitores de natación Es bajar el nivel De ahogamiento Ya que un niño Desde los dos meses De nacido Que se inicia La estimulación temprana Empiece a tener Como muy normal Estar en el agua Tanto como caminar Ya En que otra área Es importante A nivel deportivo Cuando un niño O niña Sabe nadar Y manejar la respiración Dentro del agua Como es correctamente Puede practicar Cualquier deporte Y tiene más facilidad Para su desarrollo Aprender a respirar De manera adecuada Le permite al infante Poder controlarse En cualquier deporte Por otro lado En la academia De natación Focas Se han convertido En los tiburones De la seguridad En la academia De natación No O en las academias No pasa Pero por la parte externa Si cuando van a paseos O a sitios Los padres se relajan Solo por saber Que el niño sabe flotar Pero no tiene destrezas En el agua Entonces un golpe de agua Contrario Por decirlo así Lo puede hacer Ingerir agua Valga la redundancia Y se produce Un ahogamiento Con facilidad Estos pequeños Asisten a competencias Donde su principal Deber Es divertirse Precisamente El parque infantil Julia Escarpeta Es patrimonio Tuluño Es el escenario Donde el arte La cultura Y el deporte Cobran vida Precisamente Sin importar edad Religión O raza Todos los vallecaucanos Son aceptados En un verdadero espacio De inclusión Todas las tardes Todas las tardes De los lunes Miércoles Y viernes 25 personas De cabello nublado Sin importar dolor Problemas O estado emocional Se preparan Para renacer En el deporte Es importante Es importante Es importante Porque la gente Se queda en la casa Y el metabolismo Va descendiendo Entonces la gente Tiene que hacer Una actividad física Por el mismo metabolismo Que es más bajo Entonces se requiere Y los médicos Mandan a hacer ejercicio Periódicamente Pero un ejercicio Pues digamos Moderado Y un ejercicio Que esté Liderado Por personas Profesionales Así es Un grupo De la tercera edad En Tuluá Más fuerte Que el roble Trabaja activamente Para gozar De su buena salud Ellos Mejoran mucho Su calidad De vida La movilidad El estrés Personas Que ya Pues Por la edad Ya Van sufriendo Esté Por la soledad Entonces estos grupos Hacen que ellos Pierdan todo eso Y se mejore La salud De ellos La recreación E integración Son vitamina Para el alma En su diario vivir Todos los adultos mayores En casa Que deseen mejorar Su salud En este grupo Los esperan En el parque infantil Julia Escarpeta Bueno si Estamos invitando A todos los adultos mayores Que vengan acá A los espacios Que tiene el INDER Para su recreación Para que se fortalezcan Para que vivan saludables Estos espacios Son muy buenos Para todos Prohibido quedarse En casa Así lo manifiestan Los adultos mayores Beneficiados del programa Del INDER Que disfrutan De cada momento Que se les permite Hacer deporte La vida consiste En disfrutarse Cada etapa Sin arrepentimiento Carlos Arce Coordinador Del grupo De adulto mayor Nuevo despertar Comparte su experiencia Llevo 10 años En el grupo Vivo muy contento Porque venimos A hacer ejercicio A sentirnos bien Esto no es Para mermar edad Ni para ponernos bonitos Es para estar En forma Es que con el grupo De adulto mayor Aparte de entrenar fuerte Se pasa bueno Eso es indudable La gente Tanto mujeres Como hombres Bien A toda hora Aquí no hay bochinches No hay enredos Que me robaron Que me metieron la mano A la cartera No, no hay nada de eso Entonces vivimos Muy sabrosos con eso Para los adultos mayores No importa su edad Porque cuando realizan Sus ejercicios Se sienten como de 15 años Por eso prefieren Tener su cuerpo activo Que estar sedentarios Claro, lógico Uno se siente cauchito Pero si uno va para un parque O se viene aquí A chupar jeta Ahí a una banca De esa No hace nada Aquí sale enfermo Sale tullido No, yo me siento muy bien Yo llegué al grupo Porque yo no tengo ligamentos Me dio miedo A hacer mi operaria Y me vine para el grupo Y con el proceso oral Se me quitó todo eso Yo no cogeo Ni falseo Ni nada de eso Y si usted en casa Aún tiene duda De que hacer ejercicio Es lo suyo Le dejamos la opinión De un experto Hasta aquí los deportes En CNS Noticias Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho cinta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe De veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis De noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Música 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 Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores De cincuenta años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Un producto De Santa Natura Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vean Vengo a reclamar Quinientos mil pesos Que me gané Con el veinticinco cero siete Y Chontico A El veinticinco cero siete Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo Por veinte milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane y juega Aplicar descuentos de ley Música Ponele mango Ponele sabor Ponele blanco Continuamos en CNS Noticias La unidad de renta Realizó la remodelación Modernización del área De atención al contribuyente Con el fin de brindar Un mejor servicio En la parte de atención Al contribuyente De la unidad de renta Del Valle del Cauca Se realizó la remodelación Y modernización del área Con el fin de brindar Un mejor servicio A los usuarios Que van a pagar Sus obligaciones tributarias Colocar unas casillas Adicionales Cuatro casillas Adicionales De atención Con el fin de que Sea mucho más ágil La atención diaria A los contribuyentes Que tenemos Y es que al mejorar Las instalaciones De atención al contribuyente Se agilizan los procesos De liquidación Y pago de los impuestos Si nos mejoran Las condiciones De ejemplo La iluminación Las instalaciones Pues eso hace Que haya más sentido De pertenencia De los empleados Para desempeñar Mejor su labor Pues con la remodelación Ahora está mejor La atención al usuario Y para nosotros También ha mejorado Mucho la calidad Ha mejorado mucho Ese proceso Anteriormente Era más dificultoso Ahora uno sale Con buena claridad Sobre las dificultades Que tiene uno Muy bueno Lo atienden muy bien A uno Y muy rápido Asimismo En Zarzal y Sevilla Ya se inició El proceso Para remodelar Los dos puntos De atención A los contribuyentes Son Sevilla Y Zarzal Que son los que Nos quedan Por remodelar Con el fin De brindar Una mejor atención Esperamos Que para el 30 De junio Tengamos listo Lo que corresponde Al edificio Gobernación Y seguidamente Durante el transcurso Del mes de julio Tendremos Sevilla Y Zarzal Listo José Luis Correa Representante A la Cámara Cuenta A los medios De comunicación Sobre el primer debate De la reforma A la salud Hoy el proyecto 062 De Cámara Radicado el 1 de agosto Nuestra reforma A la salud Pasó su primer debate La primera batalla De cuatro La ganamos Pero no la ganamos Solos La ganamos Por amigos De la U Del Polo De la bancada De la bancada De Colombia Renaciente De la bancada De los verdes Que nos acompañaron En esto Que creen en lo mismo Que creemos nosotros Que el sistema De salud debe cambiar Así que primero que todo Agradecerle A nosotros representantes A la Cámara Que creyeron En el cambio Sustancial Que debe tener El sistema De salud Segundo Porque le estamos Cumpliendo a los colombianos Porque creemos Que se mereció Una mejor salud Porque creemos Que el sistema Actual No da las garantías Para que se Cumpla ese derecho Fundamental Que es la salud Por eso Les agradecemos A todos los que han venido Creyendo Pero es la primera batalla De cuatro Los necesitamos Ustedes hoy Más que nunca Para que en plenaria De Cámara En comisión séptima De Senado Y en plenaria De Senado Este proyecto No muera Así pues Esperamos Que nos acompañen Esperamos Su apoyo Esperamos Que sigan creyendo En este sueño Y que seguimos Dando la pelea Por la salud De los colombianos Hasta aquí Hasta aquí Sincronización